Ok, perfecto, ya estamos en vivo. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Lenin Casco, comunidad Autodidactas, damos la bienvenida una vez más a una transmisión de domingo. En esta ocasión tenemos un tema nuevo para Autodidactas, es la primera vez que tenemos temas como el de hoy y se trata de Node.js. Va a estar súper, súper interesante, vamos a estar trabajando con César. César, César, él es mexicano y conoce bastante los Js, así que seguro que vamos a aprender mucho. Esperamos que esta no sea la primera ni la última clase que tengamos con los Js, todo depende de César, si nos quiere seguir compartiendo un poco más. Y pues nada, yo les doy la bienvenida a todos los que estén en el chat con nosotros y César, César, ¿qué es el curso para iniciar con lo que es Node.js? Vamos a ver diferentes temas interesantes como lo que es las bases de Node.js, manejar un framework que se llama Express y también vamos a manejar lo que son bases de datos no relacionales con MongoDB. ¿Qué? Bien, perfecto. Entonces, bueno, ya son las cuatro en punto, nosotros somos puntuales, así que voy a comenzar cuando quieras. Ok. Permítame. Bueno, primero que nada, voy a comenzar con lo que sería muy bien. ¿Qué es Node.js? Bueno, Node.js es un intérprete de JavaScript del lado del servidor que cambia la noción de cómo debería trabajar un servidor. Es un entorno de ejecución que está orientado a eventos y por lo que es asíncrono y se ejecuta sobre, como ya mencioné, JavaScript a través del motor de Google V8. ¿Por qué utilizar Node.js? Node.js es rápido, aplicaciones en tiempo real y tiene un consumo muy bajo de lo que es el servidor. En Node.js es cuando haces demasiadas peticiones que hay muchos usuarios entrando en el sitio, lo que hará es que no se sobrecargue el servidor como sería con Apache. Las dependencias. Bueno, eso es una parte importante del momento en el que vamos a lo que es este codear o escribir el código de Node.js porque las dependencias son los plugin que vamos a utilizar. Como dice aquí en la presentación, las dependencias son complementos que nos ayudan a que Node.js interactúe con otros sistemas, como es el caso que vamos a ver hoy, MongoDB. Se encuentra lo que es Mongoose, MongoJS o simplemente MongoDB. Bueno, vamos a comenzar a lo que sería, empezar con código para mostrar, bueno, primero que nada, vamos a enseñar cómo se instala lo que es Node.js. Bien, primero, vamos a ingresar a la página Node.js.org, aquí nos vamos a ir a ver, dice install y se comenzará a instalar la versión más reciente y la necesaria para nuestro sistema operativo, simplemente disponible tanto como para OS X como Linux o en este caso Windows, ya sea de 32 o 64 bits, depende el caso. Posteriormente se instala muy fácil en Windows, pues mediante el Microsoft Installer, solamente con un plugin Next. Y al momento de que se crea, va a crear un archivo, que es una consola, que es la consola de comandos de Node.js, que es en este caso esta. Y también para este taller vamos a utilizar la herramienta para programar, que es conocida como Sublime Text. Sublime Text. Sublime Text es donde vamos a escribir el código y es por donde vamos a comenzar. Primero que nada abrimos Sublime Text. Ya que lo tenemos abierto, vamos a save has y nos posicionamos en el escritorio. Aquí vamos a crear una carpeta que se llame clase, por ejemplo. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que se va a llamar servidor.js. Bien. Aquí vamos a comenzar con ya lo que es codear. Vamos a escribir el siguiente código y ahorita les voy a decir qué es lo que hace este código. Primero que nada escribimos console.log, abrimos paréntesis, comillas y probando Node.js y punto y coma. ¿Qué hace esta línea del código? Lo guardamos. Lo que hace esta línea es que en la consola que ya les mostré, que crea Node.js, va a aparecer este texto. Si lo chocamos y aquí lo guardamos, ahora nos dirigimos a a la consola. Voy a tratar de ser un poco más grande el texto de la consola. Ahí está. Y nos vamos a posicionar en la carpeta que hemos creado, en este caso está en el escritorio, pues nos vamos a hacer de desktop y después la carpeta que llamamos clase. Ya estamos posicionados en clase. Ahora hacemos un dir y vemos que aquí está el archivo servidor.js. Bien. Ahora lo probamos de la siguiente manera, colocamos este comando, ya que vamos a inicializar una aplicación de Node.js, iniciamos con Node espacio y el nombre del archivo, en este caso servidor.js. Y como vemos, aquí nos marca el texto que ingresamos en el consola. Aquí está, esto quiere decir que se está funcionando perfectamente. Bien. Ahora vamos a hacer cómo utilizar Node, pero vamos a hacer un archivo que lo que es digamos, en sí, Node no nos vamos a dedicar a estas aplicaciones que se manejan por consola. La consola solamente se usa para, pues, sería enfatizar cuando sucede alguna acción. Ahora sí vamos a ver Node en el lado del navegador. O sea, vamos a crear un archivo HTML, también quiero recordar que, obviamente, para el taller se necesitan conocimientos previos o un poco de conocimiento de lo que es el estructurado semántico de HTML y un poco de JavaScript, debido a que, como ya dije, Node.js está basado en JavaScript. Bien. Ahora veremos cómo utilizar Node, pero que este sea visible en el navegador, ya que en la consola, como dije, Node tiene mucha utilidad. Primero vamos a escribir un código, donde iniciaremos el servidor y explicaré las líneas paso a paso. Voy a analizar bien, para que se vea mejor. Bien. Primero vamos a crear una variable que se llama servidor. Y, igual, íbamos a requerir mediante require HTTP, que es lo que es el punto y coma. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí estamos creando una variable HTTP y hacemos un require para el módulo HTTP. Posteriormente, vamos a utilizar esa variable servidor. Seguiré del comando de fluid server. ¿Qué es lo que hace este comando? Lo que hace es llamar a la función que hemos creado y que ahí le estamos diciendo que crea un servidor y posteriormente también escribiremos lo que es .lice, paréntesis y, por ejemplo, 3000 y punto y coma. ¿Qué estamos diciendo aquí? Ok. Aquí estamos diciéndole que la variable servidor que está requiriendo el HTTP cree un servidor y que le ponga a la escucha en el puerto 3000. Este puerto puede cambiar, ¿no? Siempre tiene que ser 3000. Puede ser, no sé, 8080, 8000, pero en este caso vamos a utilizar 3000. También recuerden, no utilizar puertos comunes como 80, 25, ya que estos son utilizados por otros programas o software del sistema operativo, y es el caso de 80, es para todo lo relacionado a la web, 25, es para la salida de email, los servidores que sean equipos, bueno. Entonces utilizaremos el puerto 80. Aquí, como mencioné, ponemos la escucha en algún puerto que es donde va a estar otro servidor. Posteriormente, agregaremos nuestro console, punto log, y le ponemos servidor localizado, en la chiqueta de los puntos, y le agregamos un word map para que no se pierda un puerto escribiendo. Bueno, aquí, ahí está, bueno, voy a hacer un poco más chico. Localizada en el blog con dos posts, dos puntos, tres mil. No sé por qué no clica en el word map para que no se pierda. Bien. Aquí ya tenemos una estructura básica de cómo crear un servidor. Obviamente, guardamos esto, y al momento de que lo corramos nuevamente en la consola, de esta manera, cuando lo corramos aquí, seleccionamos Node, como ya mencioné, cada vez que iniciamos una aplicación vamos a hacer Node, servidor.js, servidor.js. Aquí nos dice que el servidor está localizado en localhttp2.w1 en el puerto tres mil. Si ingresamos a este puerto, obviamente no nos va a mostrar nada. Vamos a localhost.js y se va a quedar cargando un buen rato. Esto es debido a que todavía no nos colocamos que finalice el script, ni le estamos dando pues nada de contenido. Ahora, aquí, como ya mencioné, creamos un servidor, pero no muestra nada, debido a que aún no tiene ningún contenido. Solo lo estamos iniciando en un servidor especificado, en este caso el tres mil. Y ahora veamos cómo vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo donde mostraremos cómo reflejaría esto en lo que es el navegador mediante un código HTML. Bien. Vamos a borrar esto y vamos a dejar la variable servidor.js, etc, 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 etc. Vamos a crear lo que sería una variable servidor y también aquí como servidor.create.server. Vamos a crear una función y vamos a agregar un request y un respond. ¿Qué es lo que hace el request y response o rec y res? El request es la solicitud y res es la respuesta. Bien. Ahora aquí vamos a agregar, bueno, como dije, creamos la variable y comenzamos aquí el servidor dejando una función con petición y respuesta. Ahora lo que queremos o vamos a declarar que sea es un archivo HTML, esto es con red.drivehead, paréntesis, 200, coma, text, flash, HTML, y punto y coma, recuerdenles, punto y coma son muy importantes ya que si estas no son como las punto y coma es lo que le dice al documento o al programa que le terminó y le decimos que el término es como si dijéramos un name en ruby, igual en c++, etc, etc. Aquí estamos declarando que es un archivo HTML de dentro de documento.com.com.v. теперь vamos a escribir address, write y aquí dentro de los paréntesis, comillas, vamos a ingresar un código simple de HTML, para que me le den hola a todos y cerramos el tag. Para los que no saben, de HTML, bueno, el tag, H1 les puedo mostrar En texto grande y en negritas Para un tipo de anuncio Bien Aquí le estamos diciendo Bueno, veis El servidor Donde requiere el HTTP Crea un servidor con la función De request Respond Entonces aquí le estamos diciendo que responda Escribiendo en la cabecera O declarando Que es un archivo HTML Mediante el content type Y después que escriba Lo que está Entre comillas Que es H1 Hola a todos Y ahora vamos a cerrar Con REST.EN Esto es para decirle Que ahí termina lo que está De la función creada Que termina y decirle Que ya está todo terminado Y por último Un punto y coma equipe Obviamente Podemos correr esto De esa forma O podemos Este agregar un console.log Para Solamente para decir Que hemos publicado Servidor en En el F2.tp.tp.tp.tp.tl Tres mil Y Quinturcom Bueno, esta línea Como ya mencioné Solo sirve como apoyo Para avisar que sea Que sea y se tolímite el servidor y especificar en qué dirección o url está y por último falta una muy importante línea que sería servidor, o sea la variable servidor, recuerden que estamos y coloco servidor es porque es una variable que ya he creado, donde servidor.dicel que va a estar a la escucha en el .6000.com, guardamos y ahora vamos a nuestra consola y en la consola matamos el servidor, cada que hagamos una modificación en nuestro archivo hay que constar el servidor o destruirlo, voy a seleccionar el control C, ahora volvemos a poner no servidor.jts y ahora nos dirigimos a local code 2.3000 y como vemos aquí ya coloco el hola a todos, bien regresamos a sublime text y bien, como vemos aquí en cada respuesta le va a escribir una línea, aquí se pueden agregar múltiples líneas, por ejemplo si agregamos otra y como están, guardamos, inicializamos lo que es mi consola, en mi consola matamos el servicio o el server, vamos a colocar esto y nos vamos a la dirección al cartón 23.000 y se van agregando líneas, obviamente es una manera muy, no sé, no estaría bien programarlo de esa forma ya que cada vez queramos agregar tengamos que agregar mucha línea de esta forma y es algo muy complicado. En este ejemplo es muy vasto, hasta ahorita hemos visto lo que es iniciar un servidor, ejecutar una función haciendo petición y respondiendo a la petición y integrar de una manera simple un código HTML y esto debe de que si una persona utiliza el código para crear un sitio web, tendría que ser un código muy extenso y se vaya muy cero. En el siguiente paso voy a mostrar cómo usar una dependencia aparte de HTTP, la dependencia es File System, esta dependencia nos ayuda a crear de alguna forma externa en algún archivo y lo haremos de la siguiente manera. Bien, vamos a borrar esto y aquí vamos a agregar la variable que va a ser requerido, esto es importante porque después dicen lo que estamos requiriendo para utilizar esto, esta dependencia nos pueden llamar File System y es utilizado por node y node.primitive.lr, algún archivo externo. Ahora vamos a agregar un servidor, es igual a servidor.createServer, function, reg, y res, y aquí creamos unas variables llamadas servidor y comenzamos a crear un servidor agregando una función con opciones de respuesta, como ya dije. Vamos a agregar aquí un console, control, control, y mostramos aquí en el console un mensaje cada que un usuario ejecute las peticiones. Espero me valen entendiendo un poco, sé que es algo complicado, pero si me lo permiten después hacer un curso de JavaScript, por el cual ya van a entender un poco lo que es node, la mayoría de los comandos que estamos mostrando aquí, la mayoría de los comandos que estábamos mostrando aquí, son de JavaScript. Bien, en el console lo vamos a poner aquí a petición enviar, y es posteriormente, 20 comandos. Aquí lo que queremos es mostrarle al console un mensaje cada que un usuario abra la página. Cada que un usuario entre a nuestra página va enviando una petición. O sea, el usuario envía la petición y el servidor de node la responde con el archivo HTML. Cada que un usuario entre y realice una petición va a aparecer en la consola esto de petición enviada. Esto quiere decir que va a decir que cada que un usuario entre al sitio. Bien. Ahora vamos a escribir rest.write nuevamente. Head. Y de aquí vamos a agregar nuevamente un content. Type. Bien. Vamos a escribir text.html. Bueno, este espacio ya tenemos un design. Un punto y coma. Aquí como ya había mencionado anteriormente, estamos declarando mediante el content type. Este archivo va a ser un archivo del tipo HTML. Ahora voy a crear una variable que se llama salida. En el libro de símbolo, la fs, que es la librería de file system. .wit file sync. Abrimos paréntesis, comillas simples, punto, diagonal, index.html. Aquí uno coma, otras comillas, y UTF8. Para los que no saben, UTF8 nos permite, si escribimos un acento o una tilde y una ñ, nos lo muestra. Esto es debido a que si no lo agregamos, cuando coloquemos una ñ o un acento, nos lo va a mostrar. Antes se tenía que hacer punto, más dos, o sea, de este tipo, en 8.tml. Y pues ahora, agregando UTF, ya no es necesario. Es muy importante que en todos los archivos de 8.tml lo agreguen, porque les hace medio un poco más fácil. Bien. Y ahora colocamos .en. Estamos diciendo que terminó. Abrimos en el paréntesis y colocamos el id. Y punto coma. Y aquí está el punto coma. Bien. Explicaré rápidamente de nuevo esto. Bueno, aquí estamos usando, estamos utilizando la dependencia HTTP y the file system. Creamos una variable, la cual crea un servidor y ejecuta la función de request y de respond. Cuando esto es ejecutada, cuando esta función es ejecutada, va a mostrar en la consola petición enviada. Y a su vez, va a declarar que va el archivo que se va a mostrar en el archivo HTML. Y en la variable salida, estamos leyendo un index.html con el formato .wtf8. Y con el .wisend, le estamos diciendo que aquí termina. Bien. Por último, después de esto, agregamos un console. Y aquí ponemos servidor .wisend. Y aquí ponemos servidor .wisend. Y así que se cree local. Lo debe de poner local .wisend. 3000. Este consola, por ejemplo, es necesaria, se le ha metido para la nueva, mucha energía, de donde se está ejecutando, para el cliente final. Y si le ha comido a el servidor, se va a correr en esta dirección, tal cual. Por último, tenemos el servidor .wisend, que después lo escucha en el partido 3000. Bien. Ahora vamos a ejecutar este nuevo código. Ah, no. Permítame. Perdón. Vamos en Sublime Text, en File, New File. Y aquí tenemos el archivo index.html, que es el que va a leer este pequeño script, esta pequeña aplicación. César. Ah, sí. Disculpame. Antes de que pases a esa otra parte. Había una pregunta, o hay una pregunta en el chat, que dice, ¿qué tanto el protocolo HTTP debo saber para aprendernos JS? Por ahí ya se estaban contestando, pero me gustaría saber también tu opinión. Bueno, no es muy necesario. Como dice aquí la persona, Max Cvedor, contiene unas buenas bases de JavaScript. Como ya mencioné, todo Node.js está basado en JavaScript. Entonces, sí es importante tener unas bases. Aunque, para lo de HTTP, pues, no es muy necesario saber. De hecho, solo siempre se coloca nada más eso. Ya las otras dependencias son las que sí se necesitan estudiar un poco más a fondo, como el FS, el File System, las dependencias de Socket Ayo. Entonces, ya son otro tipo, un poco más avanzados. Ok, perfecto. Continuamos, entonces. Bueno, entonces, en el archivo index HTML, aquí, bueno, esta estructura salió, porque en su lente ponemos HTML y en la tecla, en el teclado de tabulación, que se crea documentalmente esta plantilla. Vamos a poner el ejemplo. Y en el body vamos a agregar, y bueno, hola a todos. Y cerramos el tab, y guardamos. Ahora vamos a la consola, aquí tenemos la consola, aquí está. Cerramos este proceso, lo volvemos a iniciar, y ahora nos vamos a nuestro navegador y actualizamos, aquí vemos cómo está el hola a todos, y en el título aquí arriba, el ejemplo. Aquí, bueno, aquí lo que hicimos fue leer un archivo externo, y esto hace que nuestro código de Node.js no sea tan largo y lo podemos dividir, y que no se junte todo en un solo código. No sé si hasta ahorita haya alguna duda, si quieres vamos a hacer unas preguntas, porque vamos a empezar por un framework llamado Express. ¿No hay preguntas? Creo que no, al parecer no hay preguntas. ¿Algo que quieres agregar? No, la verdad es que hasta el momento, pues, podemos ver que no, complicado o complicado, pues no es realmente, ¿no? Este, como decías vos, aprender ciertas librerías, o tener, como decías, maxeador también por ahí, saber qué es lo que necesitas hacer, y con eso ya puedes buscar las librerías que te puedan facilitar el trabajo de eso. Entonces, es un mundo bastante grande, no lo veo complejo, pero interesante, ¿no? Bueno, sí, este, las ventajas de Node, para los que no saben, es que crea aplicaciones en tiempo real, más que nada es la utilización que tienen actualmente, esto es por medio de Socket, va haciendo las conexiones y permite realizar aplicaciones en tiempo real, ya sea en chats, no sé, infinidad de cosas, actualmente estoy haciendo una aplicación que lo que hace, bueno, en mi ciudad, actualmente algunos taxistas tienen aparatos de geolocalización, entonces mediante la API o API de Google Maps y con Node.js estoy haciendo el posicionamiento de estos taxis, para que la gente pueda verlos, dónde se encuentran y ver cuál es el más cercano, y pues estos son taxis seguros y creo que va a ayudar a las personas de la ciudad. Y Node.js lo que hace es mostrar en tiempo real hacia dónde se va dirigiendo el taxi, más que nada. Uy, interesantísimo. Muy buena la aplicación. ¿Ya la terminaste? ¿Te falta mucho...? Antes estoy desarrollando lo que es el frontend, la parte gráfica, y después la voy a pasar el portfonga para hacer una aplicación móvil. Correcto. Bueno, pues no queremos ver esa aplicación ya funcionando. Bien, bueno, entonces voy a continuar, ¿te parece? Sí, sí, dale, adelante. De todas formas yo voy a estar monitoreando todo y si hay alguna pregunta, pues en algún momento te interrumpo de nuevo. Bueno, ok. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar de un framework. ¿Qué es un framework? Bueno, un framework nos facilita al momento de... Un framework nos facilita, por ejemplo, crear los directorios básicos, por así decirlo. Le crea una plantilla básica y todo esto con la finalidad de programar o crear mucho más rápido. Este... Bueno, hablaremos hoy de Express. Express es un framework para Node.js. Es fácil, es rápido y es poderoso. Bueno, aquí. Bueno. Más que nada, Express es un framework rápido y simple y es inspirado en Sinatra. ¿Qué es Sinatra? Bueno, es igual, es un framework de... Para Ruby. Ruby es un otro lenguaje de programación. No es tan complejo. Pero bueno, ahorita no estamos a hablar de Ruby. También usaremos en este ejemplo Jade, que Jade es un motor que viene en .com Express y nos ayuda a simplificar nuestro trabajo al momento de escribir un código. Como pudieron ver, en el código HTML teníamos tags que decía, por ejemplo, title, que es la que da el título a la página, la etiqueta body, que es dentro donde está todo el contenido y las etiquetas h1, que es que crea como el anuncio, por así decirlo. Y bueno, Jade es de la misma manera y es algo muy parecido a Stylus. Para los que han utilizado Stylus, también simplifica al momento de querer ingresar los códigos para CSS. Voy a enseñar la forma como se instala Express. Express se instala de la siguiente manera. Bien. Primero vamos a ir a la consola y bueno, yo voy a escribir gmk.clase2, por favor. Aquí ya tengo esa... Vamos a crear una nueva carpeta. Esa carpeta la llamaremos gmk.clase2. Bien. Ahora nos dirigimos a clase2 y vamos a crear el siguiente comando que es npm install-g express. Bueno, aquí el npm es el que administra o instala las dependencias. Install pues es el comando para instalar, la g, ahorita voy a explicar para qué es, el guión g, y express pues es el framework o la librería que vamos a utilizar. Damos clic en enter y comienza a descargar ciertos archivos necesarios. Aquí vemos los archivos que descargó, que son necesarios para que el express funcione correctamente. Tenemos express, en... en... diferentes, por ejemplo, mime. Bueno, estos son los archivos necesarios. Aquí está lo que instaló. Express, methods, fresh, cookie, ranch, parser, buffer, cookie, commander, leguf, mkdir, etc. Bien. Les iba a explicar por qué coloqué aquí guión g. Bueno. Lo del guión g es para que la instalación se haga de forma global en todo el sistema. Y estará disponible para ejecutar comandos de express en cualquier parte donde estemos ubicados. Si no colocamos la... el comando guión g, tendríamos que ir hacia donde está el ejecutable y de ahí estará haciendo los comandos. Bien. Ahora vamos a... Bueno, ya que estamos en esta carpeta que es clase 2, ejecutaremos el siguiente comando, que es express, y colocaremos, no sé, ejemplo y un bajo express. Bien. Ahora vemos cómo se ha creado una estructura básica para nuestro proyecto en express. Esto es muy similar a lo que hace Ruby on Rails, que es el framework para crear webs de Ruby, o Django, que es un framework de Python. Esto nada más que nada se llama o se conoce como MVC o modelos de vista controlado. Como vemos, aquí creó la carpeta ejemplo express. Creó el archivo package.json dentro de la carpeta ejemplo en bajo express. Creó otro archivo, app.js, que esto es el archivo principal. Es como si dijéramos el servidor .js que creamos primero. Creó la carpeta public. En la carpeta public se encuentran las hojas de estilo, los archivos de javascript o imágenes que vayamos a utilizar en nuestro sitio web. El package.json, te lo voy a explicar, que es el que contiene los módulos que se van a instalar y que posteriormente utilizaremos en nuestro proyecto. Después también creó la carpeta routes. Este directorio contiene las rutas en las que enrutaremos a nuestras páginas. Y la carpeta views. Y aquí se encuentra todo lo relacionado al diseño y aspecto de aplicación. Bien. También en parte lo que instaló, vemos aquí que instaló un index.jade y un layout.jade. ¿Qué es jade? Como ya mencioné, jade simplifica la forma al momento en el que vamos a codificar, ya sea para html o para el mismo javascript, etc. Vamos a abrir en plain text. Bueno, aquí estoy viendo una persona que dice que expresa su framework de desarrollo web al igual que de Django y no tendría sentido juntarlos. Estoy mencionando que los voy a juntar. Son lo mismo. Son frameworks para el desarrollo de web. Solamente Django es para el lenguaje de programación Python. Ruby on Rails es para el lenguaje Ruby. Express es para Node.js, etc. Es como si lleguéramos por Igniter o Laravel para planchoque. Este, bueno. Vamos a mostrar aquí en el sublime. Aquí está. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir ejemplo. Vamos a la carpeta ejemplo y vamos a Express. Y nos llevamos a donde está Views. Y abrimos index y ladder. Bien. Aquí en ladder.j estamos viendo una forma, entre comillas, extraña. Este, ¿por qué extraña? Porque, por lo general, todo este código sería algo así. Si yo lo codeo, sería algo como doc, type, html, y agregar lenguaje, html, lang, este, es, etc. O sea, todo esto sería algo así, y luego title. Entonces, es un poco más tardado. Entonces, lo que hace Dj es simplificar esto. Aquí estamos declarando que va a ser un archivo del tipo html5. Aquí iniciamos la, la, el tag de html, acá el tag de html, aquí el title, el title es igual y el nombre del título. Aquí estamos viendo las hojas de estilo. Aquí abrimos el body y lo que va adentro. Bien. Ahora vamos a index.j. Aquí tenemos que está utilizando el ladder, lo está expandiendo. y aquí comienza el código. Aquí cuando dice title, aquí vemos como dice h1 es igual a title, y welcome to y title. Bien. Title es que, es el título, lo usa como si fueran variables. Bien. Entonces, por ejemplo, en el index.j, vamos a agregar lo siguiente. Perdón, en el layout.j, vamos a agregar lo siguiente. Por ejemplo, script, alert, estoy utilizando j, y punto, bueno, punto y comando. Bien, aquí estamos editando muchos tags, y los punto y comas para este sencillo script de javascript, permitiéndonos tener un código mucho más limpio, como sería el caso de, como si utilizamos ruby o python, es un código más limpio y mucho más sencillo. ¿Qué es lo que va a hacer este script? Para los que no saben, me va a mandar una ventana de alerta con el siguiente mensaje. Si no utiliciéramos j, el código, este sería de la siguiente manera, sería script, alert, igual, estoy, bla, 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 punto y coma, script. Esto más que nada sería el código, si no estuviéramos utilizando j, pero como estamos utilizando j, es un código mucho más simple. Vamos a guardar esto, y ahora nos vamos a la consola, vamos aquí a la consola, y bien, primero nos vamos a ir a ejemplo, y aquí vamos a ejecutar el comando de node, y ejecutaremos un archivo que creo, que es app.javascript o .js. Bueno, aquí nos está marcando un error. que raro, ah, ok, perdón, se nos pasó algo muy importante. Perdón, perdón. Como mencioné, el express creó un archivo llamado package.json, en el cual lo abrimos, en el cual lo abrimos, y aquí le decimos que instale las dependencias express y j, entonces este sí estaba, estaba correcto. Entonces lo queremos, ya que estamos posicionados en ejemplo y en bajo express, utilizaremos el comando npm install, y comienza a instalar las dependencias que están en el package.json, o sea, va a instalar express en la versión 3.1.2 y j, y el asterisco muestra que va a quedar la versión más reciente. Como vemos, aquí ya las instaló, y ahora sí ejecutamos node, espacio app.js, y ya nos dice que el servidor está corriendo en el puerto 3.000. Nos dirigimos, a dicho, a dicho mecanización, y vemos como muestra la ventana emergente de esto utilizando el j, y después muestra esto que lo creó el mismo express. Esto sería, pues, más que nada el framework express, con j, que es para hacer un código mucho más limpio, y, pues, bueno, no sé si hay hasta ahorita alguna duda, eh, que comentemos. Vamos a ver, aquí veo que, es una persona que se aconseja aprender, si la árabe o coreignited, o si deja de utilizar php. bueno, si, ya sabes, php, te recomiendo dejarlo, a mí, yo ya tengo, como, un año, que no programo en php, y, pues, bueno, yo me dedico más que nada a programar en Ruby, en Ruby, en Rails, en el framework, con el lenguaje de programación Ruby, es muy estable, rápido, y muy fácil y sencillo de utilizar, ya que php es muy aburrido, y, sus, por ejemplo, lo que son las queries, también son muy tediosas, y, bueno, este, como dice aquí, Lenin, Laravel, este, viene, según esto, a salvar a php, ya que está en una fuerte batalla, por así decirlo, contra Rails, o contra Jango, bien, vamos a, no sé, Lenin, si tienes alguna duda, o algo que quieres comentar, bueno, no, la verdad, no, no tengo, dudas de aquí, estaba revisando, si teníamos alguna pregunta, respecto a, respecto a Node.js, con Express, pero, creo que no, estamos, estamos ahí bien, bueno, lo siguiente, lo que hablaré, y, por último, será, MongoDB, ¿qué te parece? Genial, vamos con la persistencia de datos. Ajá, eh, vamos a hablar un poco, de lo que es Mongo, cómo instalar Mongo, y, cómo, integrarlo con Node.js, y, por último, un, un ejemplo, de, un proyecto, que traigo ahorita, que es un chat, que guarda los logs, en, en Mongo. Bien. Genial, adelante. le vamos, primero, a la, la, la presentación, aquí está, bien, bien, vamos a empezar, porque no se ve, ¿verdad? si se ve bien, algo borroso, pero, no, está perfecto. ¿Si se ve la presentación, en full size? Ah, sí, sí, sí. Ok, bueno, eh, aquí, vamos a hablar de qué, qué es Mongo. bueno, eh, antes que nada, Mongo es un tipo de, de base de datos, eh, muy diferente a lo que se conoce, para, como MySQL, eh, aquí tenemos, que Mongo es un sistema de base de datos, no relacional, o sea, no SQL, eh, este, está orientada a documentos, y, es un, y en vez de guardar los datos en tablas, como lo hacen las bases de datos relacionales, como MySQL, o SQL Server, estos los guardan documentos. Eh, también guardan las estructuras de datos, en algo como dijéramos, en JSON, eh, con un esquema dinámico, que Mongo, lo llama, B, 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 S, O, N, y hace, que la integración de los datos, sea mucho más fácil, y rápida. Bien, Mongo, está orientado a objetos, tiene consultas sencillas, es rápido, y escalable. Esto es más que nada, una estructura de, Mongo, contra una estructura, de, MySQL, por ejemplo, en MySQL, tenemos bases de datos, en Mongo, igual. En MySQL, tenemos tablas, y en Mongo, son colecciones, y en, también tenemos registros, pero en Mongo, son documentos. Existen diferentes librerías, de Mongo, para integrar Mongo, con lo que hayas. en este caso, no vamos a utilizar ninguna, vamos a utilizar, MongoDB puro, pero existen librerías, que, facilitan también, la integración, como es, Mongo, o, Mongo.js. Este, bueno, aquí, vamos a comenzar, primero, por mostrar, cómo se instala, Mongo.js. Es muy interesante, la forma, en que, se instala. Voy a compartir pantalla, ahí está. Primero, vamos a ingresar a, MongoDB.org, y, vamos a ingresar, en el, apartado, de Downloads, y, aquí, viene, la, para instalarlo, para diferentes, sistemas operativos, como, OSX, Linux, de 32 bits, de 64, Windows, de 32, de 64, o Solaris, y, bueno, en este caso, yo voy a, bajarla, de 64 bits. Bien, en este caso, ya la tengo, descargada, vamos aquí, aquí, como vemos ya, ya la tenemos, lo abro, y aquí está, el archivo, Mongo, que contiene, pues, lo esencial, para, correr, Mongo. ¿Cómo lo instalamos? Bien, nos vamos a ir, a la carpeta C, o el director, raíz, del sistema operativo, y vamos a extraer, el archivo, dentro de, la raíz, posteriormente, aquí, tenemos ya, el archivo extraído, vamos, a, renombrarlo, como, MongoDB, crearemos, una carpeta, llamada, data, o data, y, dentro de esta carpeta, creamos, otra, llamada, DB. bien, ahora, vamos, a, inicializar, lo que es, Mongo, de la siguiente manera, vamos, a, abrir la, la consola, nuevamente, y, ya, les comparto pantalla, y, nos vamos a, posicionar, con los pizarros de esto, nos vamos a, posicionar, en el editor de raíz, vamos, a, ingresar, el siguiente, para, ejecutar, MongoDB, c, dos puntos, diagonal invertida, MongoDB, diagonal invertida, bin, diagonal invertida, mongot, punto, exe, aquí, como, el servidor, de MongoDB, ya está, inicializado, o sea, ya está corriendo, y, está listo, para ejecutarse, ahora, abriré, otra, otra, este, línea de comando, limpia, pero, sin cerrar, la que ya, donde teníamos creado, o corriendo, modo, porque si la cerramos, obviamente, se va a cerrar, lo que es, el proceso, en, en esta nueva, eh, eh, nuestra nueva, línea de comandos, vamos a, acumular, nuevamente, en el directorio C, y vamos a ejecutar, C, dos puntos, diagonal invertida, MongoDB, diagonal invertida, bin, diagonal invertida, mongo, punto, exe, bien, eh, ahora, aquí, le estamos diciendo, o aquí, más bien, es donde vamos a manejar, es lo relacionado con Mongo, vamos a un tercero, con un ejemplo sencillo, eh, eh, vamos a ingresar, una serie de comandos, para crear una base de datos, crear una colección, eh, y posteriormente, mostraré, cómo integrarla, o cómo, si vaya, cómo integrarla, con lo que es Node.js, bien, primero que nada, utilizamos, use, y ponemos ejemplo, que es lo que va a hacer esto, va a crear, eh, la base de datos, ejemplo, aquí nos dice que hemos cambiado la base de datos, ejemplo, bien, ahora vamos a crear una colección, le ponemos ciudades, y le agregaremos ciertos valores dentro de esta colección, para esto, colocaremos db, punto, ciudades, que va a ser el nombre de la, de la, colección, punto, insert, paréntesis, comillas, nombre, dos puntos, espacio, comillas simples, y ponemos México, le agregamos una coma, separamos, y ahora le agregamos, no sé, continente, dos puntos, espacio, punto, coma, América, comillas, cerramos, 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 el, corchete, y cerramos con paréntesis, y damos enter, aquí lo que hicimos, fue crear una colección, llamada ciudades, y en la cual, están los datos, nombre México, continente América, típica, bien, ahora, vamos a, perdón, se minimizó esto, ok, vamos a mostrar, cómo se, cómo checar, si fueron creadas, correctamente, esta colección, con el siguiente comando, db, punto, find, perdón, db, punto, ciudades, punto, find, y, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos, y aquí vemos, cómo nos lanza, un id, este id, es creado aleatoriamente, por mongo, eh, aquí, nombre, México, continente, América, y está creado, toda la colección, de ciudades, en la base de datos, ejemplo, bien, ahora, cómo conectamos, a mongo db, desde, node.js, primero que nada, vamos, a salir, por aquí, con control c, y, nos vamos a posicionar, en, donde, tenemos, nuestro archivo, clase, entonces, aquí ya me posiciono, o puede ser, en cualquier carpeta, sin importe, bien, vamos a conectar, npm, install, mongo db, aquí vamos a instalar, la dependencia, la mongo db, que comienza la instalación, automáticamente, eh, voy a mostrar, lo que se creó, el archivo, vamos a instalar, lo que es clase, y aquí vemos, que creó, una parte que dice node, que bajó modus, y adentro mongo db, y los archivos necesarios, para correr esta dependencia ahora volvemos a nuestro editor Sublime Text aquí está y abrimos un nuevo documento y lo llamaremos vamos a llamarlo app.js bien aquí vamos a hacer referencia a la dependencia como ven aquí no vamos a utilizar ahorita lo que es HTTP pero se preguntaba que si siempre era necesario utilizarla ahorita no la vamos a utilizar vamos a utilizar la variable MongoDB y vamos a requerir obviamente la dependencia MongoDB con require MongoDB ahora vamos a obtener el server MongoDB que dejamos corriendo recuerden no cerramos el proceso de MongoDB .exe aquí vamos a entrar la variable server es igual a new MongoDB .db aquí esto de MongoDB es por la variable que estamos utilizando acá arriba .db paréntesis comillas no aquí tengo que ver que pero aquí es server comillas 127.0.0.1 coma 27.0.17 coma abrimos abrimos y cerramos por chifters directamente y punto coma lo que estamos haciendo aquí bueno aquí primero declaramos la variable server que va a hacer una nueva conexión al IP local en este caso 127.0.0.1 al puerto 27.0.1 que es el porto por default de MongoDB ahora vamos a obtener la base de datos de prueba que creamos anteriormente haciendo una variable db test igual a new MongoDB .db o sea base de datos aquí el punto server es para hacer referencia que vamos a conectar y el punto db es para la base de datos que vamos a obtener entonces comillas y dentro colocamos ejemplo coma server porque es server porque estamos haciendo referencia a la variable server coma abrimos y cerramos colchetes y ahí está ahí estamos haciendo una conexión a la base de datos ejecutivo ahora abrimos la base pasando el callback para cuando esté lista para usarse la siguiente manera db test punto aquí abrimos conexión y colocamos function error o error puede ser es igual y cliente client y colocamos if error nos arroja error y bueno en el parámetro cliente recibimos el cliente para comenzar a hacer la llamada este parámetro sería lo mismo que hicimos por consola al llamar a mon ahora vamos a obtener la colección variable collection colección newmongo db punto aquí estamos obteniendo la colección recuerden que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas es muy delicado en ese aspecto aquí vamos a hacer client coma comillas ciudades es como se llama la conexión y posteriormente vamos a disparar un query buscando el continente más bien que habíamos insertado por la consola o no más bien vamos a buscarla por el nombre de la ciudad un query es la instrucción en mysql o más bien en php son muy aburridos los queries aquí es muy sencillo aquí solo decimos collection punto find busca la colección abrimos paréntesis por check busca en la colección ciudades el siguiente dato nombre dos puntos de méxico punto to array function er o error es igual documentos documentos y ahora imprimimos en la consola el resultado console punto tir docs punto y coma y mstudios punto y coma bien esto lo que hará esta pequeña aplicación es que ingresará a la base de datos el mongo de b ingresará a la base de datos ejemplo ingresará también después a la colección ciudades y va a buscar las que contengan nombre méxico pero no las vamos a hacer completas como ven nosotros declaramos que iba a ser nombre méxico continente américa y en este caso solo puse nombre méxico y ahorita en la consola nos debería de arrojar toda la la conexión completa guardamos vamos a la consola y bueno colocamos el nombre node puede decir que hicimos una aplicación node espacio ok punto js aquí nos está marcando un error ok aquí no es punto aquí es una coma lo que me gusta de node es que por ejemplo aquí te dice donde está el error y te especifica bueno aquí esta flecha te dicen donde está en este caso una coma en lugar de un punto para que lo corrijan luego voy a abrir un subline para que vean aquí mi subline pues tenía un punto y es una coma y bien ahora si volvemos a la línea de comandos y ejecutamos aquí me sigue marcando un error cosas que suelen pasar creo que ya sé cuál es de género a ver si existe la ropa ok es mejor lo vean ya que como dije es es muy sensible a las mayúsculas y las minúsculas y en el código tenía variables server server con minúscula al inicio es igual a la nueva conexión al logo de b y server y aquí puede ser con mayúscula entonces la aplicación está tomando como si fuera la variable server pero en realidad es un comando del modo y tiene que ir con mayúsculas entonces la guardamos nos vamos a la consola aquí está y bueno hacemos un year screen y ejecutamos node.app.js y bueno esto es algo que ya manda Mombo pero como ven aquí ya muestra todo el ID el score lo que tuviera nombre de México y mostraría todo el dato ahí pues muestra toda la colección más bien este y bueno ya para finalizar les voy a enseñar un proyectillo que traigo para otro curso que otra clase que voy a dar este dejen se los muestro para que vean el potencial que tiene node.js bien vamos a mostrarlo rápidamente y explicarlo también rápidamente bueno vamos a abrir los archivos vamos a mostrar el sublime no se asusten si ven mucho código voy a mostrar esto es un chat estoy haciendo para otra clase y bueno aquí vamos a usar dependencias como bongodb y soqueda.io para los clientes que se conecten e interactuar entre ellos mismos aquí tenemos el archivo chat.js aquí tenemos las dependencias que vamos a utilizar en este caso la http para crear el servidor io que es socket io fs como le dije es filesystem para leer un archivo que en este caso vamos a leer el index mongo client aquí estamos utilizando la dependencia que les mostré el día de hoy que es mongo db y bueno aquí estamos declarando la variable host y el puerto de mongo db aquí estamos pasando la información para la colección estos son los datos que se van a guardar el usuario y el mensaje que envía y aquí estamos haciendo más bien insertando los datos aquí estamos insertando los datos posteriormente tenemos la conexión a mongo con una función anónima que conecta utilizando el post el puerto base y lo que se va a guardar la conexión para conectar a mongo aquí está aquí abrimos la conexión para la base de datos creamos la base de datos la base de datos se va a llamar chat obtenemos los mensajes y creamos la colección acá creamos un servidor que fue el ejemplo primero como ven server es igual a http .project server rec 3 va a ser tipo tml y lo lejo con filesystem y finaliza aquí la 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 sentencia o el comando lo finaliza aquí iniciamos un socket que después si lo permite el lening hacemos una explicación de lo que es socket.io y bueno aquí ya son comandos de socket.io para no confundirlos acá en el index html tenemos la estructura de html5 algo de hojas de estilos hay mil con la agregue un simple div que contiene todo un div mensajes que es donde se van a guardar un form en donde se encuentra un input o sea una entrada de texto que van a ser en los mensajes y un botón que va a ser enviar que tiene un evento de click que es enviar mensaje el onclick es que se ejecuta esa función cuando damos click en el botón enviar aquí mediante javascript estamos utilizando socket.io y aquí enviamos mediante funciones para que se modifiquen en lo que es más bien en esta parte en lo que es anexal se muestra el mensaje en la pantalla en el div mensaje que está acá bien voy a ejecutarla rápidamente para que vean como es vamos a la consola aquí aquí está la consola yo lo tengo en chat bien y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer en el pm install para que instale las dependencias que hemos definido en el package .json ahora colocamos node para iniciar la aplicación node chat .js aquí nos dice que el cilio está cubriendo el puerto 8080 ahora voy a hacer compartir pantalla para que vean cómo funciona voy a abrir dos ventanas de google from y bien aquí voy a ingresar al local post 8080 como ven aquí me sale un alert o un prompt que dice que ingrese el usuario o un email césar y acá entramos igual y vamos a ingresar un usuario que será césar 2 bien aquí vamos a comenzar a utilizar lo que es un usuario que es por ejemplo hola como ven en el otro navegador también se inscribe que es un chat en tiempo real hola ¿cómo estás? bien en lo que es la consola aquí nos dice por ejemplo ingresos al usuario césar ingresos al usuario césar 2 mensaje de césar 2 insertado en la base de datos mensaje de césar insertado en la base de datos y nosotros nos vamos a la base de datos en este caso vamos a abrir cliente en algo .exe vamos a hacer un un bb.childfile bien aquí nos lo está mostrando yo por lo general no uso la consola yo les recomiendo usar una interfaz gráfica como Mongo Explorer para manejarse de una manera mejor por ejemplo presionamos en connect aquí nos dice nueva condición yo ponemos un ejemplo localhost el puerto 27 017 y la base de datos chat damos ok y aquí como vemos se creó la conexión mensajes aquí vemos estos dos archivos o documentos uno nos encuentra lo que es usuario César mensaje hola y en el segundo se encuentra usuario César mensaje hola como está cerramos la conexión y bueno aquí estamos ahora que onda ya que ahí igual sale ya que ponen por el y volvemos la y se crearon los documentos en la conexión mensaje yo creo que esto sería todo y no sé alguna pregunta ¿cómo se llama la aplicación gráfica que tenés para revisar un MongoDB? se llama Mongo Explorer o también pueden usar Mongo VUE que es MongoView pero esa es de paga también para los usuarios Linux y Mac tienen sus propias interfaces gráficas que facilitan pues la interacción porque estar manejándose en consola sí es algo medio aburrido ok otra cosa ¿tienes por ahí algunos links algunas URL de los sitios que puedan ayudar para aprender un poco más de Node.js o que consideres interesantes para Node? bueno pues yo puedo si quieren dar lo que es mi Facebook o Twitter porque yo Node.js lo aprendí con libros físicamente y en inglés casi no uso son sitios web oh ya ok bueno tu Facebook es Cesar.becerras ¿verdad? si Becerras con ese el pilar ok si quieres lo puedes poner en el chat allí para que para que la gente que esté interesada pueda estar en contacto con vos y a lo mejor puedan hacerte consultas también luego de esto ¿no? tenemos la experiencia de que de que por lo general cuando cuando se graban los videos hasta después que la gente los va poniendo en práctica y va las empieza a ver a su propio ritmo hasta entonces que surgen las dudas ¿no? entonces en ese momento es que seguro van a acudir a vos para hacer todas las preguntas sí bueno ahí ya ya compartí el link de mi perfil en Facebook este no sé si me ha gustado si me ha explicado bien no perfecto Maxevedor pregunta no sé si ya lo respondiste que si estas aplicaciones para administrar MongoDB sirven para Linux creo que ya lo respondiste de verdad que había unas para Linux para Linux para Mac para Windows para de todo un poco ok bueno creo que no hay más preguntas por el momento como te digo en el transcurso de la semana seguro que si cuando ya la gente empiece a ver los videos a su propio ritmo van a salir muchas dudas y seguro que es lo que te vamos a preguntar y van a estar allí en Facebook haciéndote las preguntas de todas formas ahí está tu cuenta de Facebook esperamos que estés en contacto siempre con nosotros para que podamos a lo mejor seguir un par de clases más un poco más irle poniendo más avanzado a NotyS si te parece y pues nada nosotros encantados de tenerte por acá es realmente interesante esta tecnología y se ve que la maneja muy bien entonces nosotros pues agradecerte por tu tiempo bueno pues si a ver cuando se hace el siguiente taller o la siguiente clase para explicar lo que es OKIO que es una dependencia muy muy buena que trae para todo el manejo de lo que es tiempo real más que nada hay una última pregunta ahí en el chat tal vez la puedes ver para ver si la podemos contestar ahorita antes de que cerremos a ver déjame la veo bueno dice que la sintaxis de CoffeeScript en Node.js bueno a mi en lo personal no me gusta CoffeeScript así que solo lo hice una vez y no lo volví a usar así que no tengo que ver esto no me gusta mucho si tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas no tan buenas más que nada recordarles que CoffeeScript es una librería de JavaScript más que de nada OK bueno ya llevamos una hora veinte minutos más o menos de transmisión la verdad es que ha sido bastante interesante como te repito es muy muy interesante es la primera clase que tenemos así como tal de Node.js hemos visto una clase con Samuel Burpano de Colombia pero más que todo se enfocaba al uso de Node.js con Django Node.js manipulando módulos de Django pero no en sí Node.js como en la clase de hoy entonces como te decía al principio es la primera clase pero para la que no sea la última te animas a seguirlo a irlo profundizando un poco más a Node.js si posteriormente se puede dar alguna clase de lo que es Porteus o que es I.O. o algunas librerías como Backbone Underscore diferentes librerías que te facilitan después el desarrollo de Javascript y a su vez en Node.js ok perfecto entonces vamos a estar en contacto ahí para que podamos hacer eso lo último tal vez puedes pasarme o facilitarme lo que vimos hoy en la clase para subirla al repositorio o si tienes un repositorio pues igual puedes publicarlo ahí y hacemos referencia a eso bueno si quieres te las mando porque no me gusta usar GIF como a mí ok no hay problema me las envías y yo las pongo en el repositorio en el sí en el repositorio de 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 así lo publicamos de ahí para que la gente venga ok entonces bueno agradecerte nuevamente César por tu tiempo gracias por por estar con nosotros por amablemente compartir tu conocimiento y pues ya te has comprometido para más clases más adelante así que ahí vamos a programarla y gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy a través de de YouTube o de de la página de Autodidactas recuerden que cada domingo nosotros con con temas o con talleres con algunas excepciones porque tenemos algunas dificultades pero ahí estamos entonces nuevamente muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo domingo gracias a ti bueno hasta luego